¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Melissa! ¡Vamos, Melissa! ¡Ya estamos de vuelta por sus escodacios en América! ¡No me puedo costumir! ¡Eso! 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 ¡Esa es la energía que me encanta todos los sábados! ¡Epectacular! ¡Qué rico ambiente, Melissa! ¡Ya estamos listos para el primer juego! ¡Así es! Pero antes, Beli, hay que contarle a la gente que tiene que votar en la foto Facebook. Ahí verán la foto de su colegio. Le dan like. ¿Y qué pasa, Melissa, si le dan like? Automáticamente le dan un puto más al colegio favorito. Entren a la página oficial de Versus del Colegio. ¡No se olviden! Así es. Por el equipo amarillo, el Reina de la Paz. Por el equipo color azul, el Hipólito. ¡Así es! Estamos listos. ¡Listos! El primer juego, el túnel, Melissa Diosa. ¡Capitanes están listos! ¡Empiezan los capitanes! Juan Pablo Besada versus Rafael Cardoso. ¡Junior! ¡A tu cuenta! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Versus! ¡Versus! ¡Empezó! ¡Eso se ha iniciado! Y es por el anciano viaje de promoción, dos colegios en juego. ¡Tiene que pasar el cubo! ¡Tiene que pasar el cubo! ¡El loco! ¡El loco! ¡Una nueva linda! ¡Están frente frente! ¡Capitán, capitán! ¡El loco y tu fraseo! ¡Rafa Eo! ¡Cubo a cubito! ¡Pasaron los dos! ¡Ya están fuera! ¡Tienen que armar por supuesto cubo a cubo! ¡Sonó ya el primer campanazo! ¡Y ya se lanzaron las chicas representantes del colegio! ¡Eso muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Son postas! ¡Postas chicas! ¡Mira que bien lo hizo! ¡Cubo, cubo, cubo! ¡Ya está! ¡Sacó ventaja! ¡Cubo del azul! ¡Puede ser campeonazo ahora para el Hipólito! ¡Una nueve! ¡Una nueve! ¡Adelantó el regla de la paz! ¡Una nueve! ¡Una nueve! ¡Toda vida, Vanessa! ¡Ahora sí! ¡Vanessa Jani está! ¡Llega la gatita! ¡El túnel! ¡Dale, dale, Vasuli! ¡La gatita Jani! ¡Vanessa! ¡Ahí viene Vanessa Jani! ¡Dios! ¡Eso! ¡Están a due! ¡Están prácticamente empatados! ¡Zuli sorprendiendo! ¡Dos cubos para cada uno! ¡Zuli! ¡Puede hacer ahora la diferencia! ¡Muy bien! ¡Zuli, entra en la capa! ¡Eso es! ¡Se le escapó! ¡Se le perdió! ¡Se le perdió ahí! ¡Se le cayó la torre a Vanessa! ¡Se comunica Vanessa! ¡Se comunica Vanessa! ¡Se comunica! ¡No te perturbes Vanessa! ¡Con tranquilidad! ¡Ahí va! ¡Tres a tres! ¡Es el empate! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡El Hipólito Nano está sacando una gran ventaja! ¡Es el primer juego! ¡Por eso esta competencia está que quema! ¡Está que arde! ¡Vamos Tefi! ¡Vamos Tefi! ¡Asesorada por el loco Tefi! ¡Ya lo puso Tefi! ¡Ya lo puso Tefi! ¡Con calma Tefi! ¡Campanazo ahora! ¡Campana! ¡Lo traemos! ¡Frente a sus ojos! ¡Ahí está! ¡Les falta un cubo al Hipólito! ¡Un cubito! ¡Un cubito! ¡Reina de la Paz no se queda atrás! ¡Ojo con eso! ¡Creo que vamos a tener un ganador ahorita! Parece que los nervios se le están llevando a la participante de Reina de la Paz. ¡Reina de la Paz! ¡Uy uy uy! ¡Acá se define! ¡Tenemos adelante! ¡Uy! ¡Adelante está el Hipólito Nano! ¡No tiene que armar el que viene! ¡No tiene que armar el que viene! ¡No tiene que armar el que viene! ¡Atención! ¡Señoras y señores! ¡Chicos y chicas! ¡Preparados para el campanazo final! ¡Uy! ¡No hay nada seguro todavía! ¡Con tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Y ahora tiene que armar todo! ¡Le dará el tiempo! ¡La estabilidad! ¡Gol! ¡Sí! ¡Punto! ¡Llevo! ¡Se llevan el punto! ¡Punto del Hipólito Nano! ¡Suéltame una música para que vaya el loco! ¡Una música! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Vamos Gata! ¡Eso lo quiso! ¡A ver Zully! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos Zully! ¡Me encanta esa canción! ¡Qué tal Puntazo! ¡Ahí está Loco celebrando! ¡Espectacular! ¡Con Jesús! ¡Jesús! ¡Un consejo chicos! ¡Del Hipólito! ¡Cuando vean a Loco Besada que se les acerca para celebrar! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado por favor! 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 ¡Con el copete! ¡Hay segunda rueda! ¡Hay segunda ronda! ¡Vamos! ¡Vamos entonces Capitán! ¡Ya están los Capitanes! ¡Cubo Cubito! ¡Junior! ¡A tu cuenta Junior! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y así empieza! ¡Esa es la segunda rueda! ¡Se tiró ahí Rafael Cardoso! ¡Pap de azúcar! ¡Y lo está haciendo muy bien! ¡El Loco no se queda atrás! ¡Miren con mucha atención! ¡Esto puede ser el primer punto para ambos! ¡Pueden prácticamente coincidir hasta en el campanazo! ¡Lo dije ahora! ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez! ¡Muy pareja la competencia! ¡Muy pareja! ¡Cubo para cada uno! ¡Cubo para cada uno! ¡Tanto para el Reina de la Paz como para el Hipólito Unanue! ¡Y se están acercando cada vez más! ¡Se ha quedado un poco Fibureti! ¡Y se despega nuevamente! ¡Se quedó Fibureti! ¡Se quedó Fibureti! ¡El colegio Hipólito Unanue! ¡Ahí va! ¡Y Vanessa Geri! ¡Con la gatita! ¡Ahí viene la gatita! ¡Decidida! ¡Vaya que es complicado! ¡Va si no lo ves! ¡Va avanzando! ¡Va moviendo! ¡Va girando! ¡Va virando! ¡Ahí está! ¡La gatita! ¡Al centro gatita! ¡Al centro! ¡Eso! ¡Llegó Vanessa! ¡Llegó Vanessa Geri! ¡Llegó Vanessa Geri! ¡Está acomodando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Le da la aposta! ¡Genera el empate a tres en cuanto a Cubos en este momento! ¡Ya está! ¡Vamos a ver! ¡Lo tenemos! ¡Muy bien Vanessa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aún hay una ligera ventaja! ¡Ahí va! ¡Belé! ¡Belé con Tenzi! ¡Hay ventaja del Hipólito Unanue! ¡Hay ventaja! ¡Si siguen! ¡Bas a esa misma modalidad y eficiencia! ¡Yo creo que podría ser un segundo punto! ¡Así es Junior! ¡De que alguien falle! ¡Así es! ¡Una gran ventaja! ¡El último Cubo para el Hipólito! ¡Pero esto se define aquí! ¡Esto se define en la última vez! ¡Vamos Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos Jesús! ¡Reina de la Paz podría lograrlo! ¡Ahí está! ¡Sí! 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 ¡Ahí viene! ¡Qué punto! ¡Qué punto este! ¡Se viene! ¡Se acerca! ¡Parece estar! ¡Se define al final Jesús! ¡Mucha atención! ¡El campanazo fuerte que se escuche! ¡Eso! ¡Eso! ¡Punto! ¡Parece! ¡Celebrando! ¡Vamos! ¡Musica por favor! ¡El Hipólito ha venido con todo! ¡Chichilo! ¡Musica! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Pareceilo! ¡Pareceilo! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Que no tenga locura! ¡Me ganó su gatita! ¡Qué rico! ¡Oy! ¡La Zuli! ¿Qué pasa? ¡Azú ha venido pero renovada! ¡La gatita Zuli! ¡Melisa Diosa! ¡Te cuento que el Hipólito Unanue va ganando 2 a 0! ¡Es conforme! ¡Nos vamos a una ronda más! Rafael! ¿Está desmotivado, Brasilero? ¿Qué pasa, Rafael? ¿Está bien todo? ¿Tú también? No, no quiero preguntarle. ¿Qué está pasando, Rafael? No, yo creo que estamos fallando acá al sonar la campana. Estamos demorando un poco en eso. ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos! ¡Pila, Rafael! ¡Tu equipo te necesita, Cardoso! ¡Así es! ¡El colegio te necesita! ¡Loquito! ¡Muy bien, loquito! ¡Loco! ¡Fue empeinado! ¡Junior! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Versus! ¡Loco Ron Rafael! ¡Se lanzó el loco! ¡El loco no cree en nadie! ¡Ha tomado inmediatamente el cubo! ¡Ya está también Rafael frente a frente! ¡Ambos están avanzando de forma paralela! ¡Casi juntos! ¡Casi coincidentemente! ¡Ahí están! ¡Otra técnica! ¡Llega primero Rafael Cardoso! ¡Campanazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante esa vez iniciando! ¡El reino de la paz de San Isidro! ¡Va adelante! ¡En esa parte del juego! ¡Es el tercer punto! ¡Que se está disputando! ¡Va la esquina! ¡Lo tenemos! ¡Prepárate el campanazo! ¡El cubo siguiente al pequeño! ¡Campanazo fuerte! ¡Eso es! ¡Rosília es! ¡No! ¡Núñor! ¡Me parece que la palabra de Melissa Dioza! ¡Motivaron a Rafael Cardoso! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Lo motivaron! ¡Lo motivaron! ¡Lo motivaron! ¡Lo creo que sí! ¡Lo creo así! ¡Vamos Roja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va Neza! ¡Vamos Vanessa! ¡Que ahí viene Zuli! ¡Ahí viene Zuli! ¡De los chicos del reino de la paz! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Estás adelante! ¡Campano a su fuerte! ¡Eso, Vanessa! ¡Sin duda, Fibuleti! El amarillo, el reino de la paz de San Isidro, los veo distintos, los han renovado. ¡Uy, Tefi se puso las pilas, Tefi! La adversidad no los ha milanado, es por el contrario. Han reafirmado su convicción de querer ganar y querer hacerse de este punto. Este es el tercer punto. ¡Ale, dale, Fibuleti! ¡Ay, no! Vuelve a armar la torre. Concentración, nada está dicho. Mantengamos la calma. Tercer punto del juego. Ya salió el azul. Se cayó la torre del azul también. Y hasta ahí parece mentira. que podría ser a favor del amarillo, del reino de la paz. Mantenga la calma, mantenga la calma. El último cubo. ¡Eso es! ¡Campanazo fuerte, por favor! ¡Fuerte! ¡Eso es! ¡Se viene el punto! ¡Se viene el punto para el amarillo! ¡Eso tiene que armar la torre! ¡Será el punto! ¡No será! ¡Puede ser! ¡Se tiró, se lanzó la niña! ¡No creyó en nadie! ¡Ah, eso ha dicho! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene Bebé! ¡Todo lo queda en las manos de Bebé! ¡Eso es el paso de uno! ¡Vamos, Bebé! ¡Vamos, Bebé! ¡Tú puedes, Bebé! ¡Dale, Bebé! ¡Vamos, Bebé! ¡Tú puedes, Bebé! ¡Prepárate por el campanazo, Bebé! ¡Atención al colegio! ¡Nada está dicho! ¡Nada está dicho! ¡Nada está dicho! ¡Atención al bebé! ¡Bebé! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Juntos! ¡De Reina de la Paz! ¡Fundazo! ¡Y cómo celebran ellos! ¡Un lequi, lequi! ¡Cómo celebran Rafa Cardoso! ¡Eso! ¡Lequi, lequi, lequi, lequi! ¡La gente quiere ver tu baile! ¡Ahí está, Rafael! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Lequi, lequi, lequi, lequi! Rafael Cardoso ¡Vamos! Rafael Cardoso motivado por las palabras de Melisa Diosa ha conseguido el primer punto y esto está 2 a 1 y nos vamos a una última ronda ¡Wow! ¡Si el Reina de la Paz gana, empatan! Y si no ¡Ahí quedó! El primer punto será para el Hipólito ¡Junior! ¡Tres, dos, uno! ¡Versus! ¡Ese puede ser el empate! El empate del Reina de la Paz o en su efecto el triunfo definitivo para el Hipólito Unado de Lima ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Ya están los capitanes en juego! Esto es el túnel el túnel en Versus de Colegios y hoy ¡Así es! ¡Se retrasó el Brasileiro! ¡Se retrasó un poquito! ¡Ahí va! Están los colegios buscando el ansiado viaje de promoción en este Versus de Colegios y estamos en vivo y en directo por América Televisión ¡Qué concurso! El CED está explotando de emoción, de alegría de ruido, de bulla ¡Llegó Kina! ¡Llegó Kina! ¡Va en la Kina! ¡Ahí va Vanessa Geri! ¡Veo más efectivo! ¡Veo Vanessa! ¡Veo Vanessa! Recuerden que podría llegar al empate podría llegar al empate ahora ¡Mucha atención! ¡Ya sabemos esto! ¡Vanecita estaría adelante! ¡Junior se define al final! ¡Y le saca ventaja y le da la aposta! ¡Pero Vanessa está súper concentrada! ¡Eso es! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué túnel! ¡Qué túnel que estamos viviendo ahora! ¡Ahí está el loco dando las indicaciones! ¡Con toda la concentración! ¡Muy bien! ¡Le queda un cubo al Hipólito! ¡La chica está trabajando muy bien! ¡Muy bien! ¡Y tirará el dado! ¡Muy bien, Delphi! ¡Llegó! ¡Llegó el reino de la paz de San Isidro! ¡Ahí, Fioretti! ¡Ahí! ¡Por ahí es! ¡Nada está dicho, Junior! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ese puede ser el empate o el triunfo definitivo del Hipólito! ¡Oh, campanazo! ¡Acá se define todo! ¡Aquí ya está! ¡Jesús! ¡Se viene! ¡Y Bebé! ¡Jesús! ¡Ahí viene Bebé! ¡Ahí está Jesús! ¡Las torres más altas se pueden caer! ¡Uy, se le movió! ¡Uy, se le movió! ¡Ajá! ¡Uy, se le movió! ¡Uy, se le movió! ¡Está cerca, Bebé! ¡Vamos, Bebé! ¡Está cerca, Bebé! ¡Vamos, Bebé! ¡Ay, ay, ay! ¡Atención! ¡Aquí ya está! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Puede ser el empate! ¡Preparados, preparados! ¡Puede ser el empate! ¡Mucho cuidado! Puede ser el empate del Reina de la Paz ¡Lo conseguirá Bebé o no! ¡O será el punto para el Hipólito ¡Sácate los guantes! ¡Dios mío, qué bárbaros! ¡Qué manera! ¡Párate de sufrir! ¡Párate de sufrir! ¡Párate de sufrir! ¡Jaco, qué está pasando! ¡Dime, por favor! ¡Qué está aconteciendo! ¡Se tiene que sacar los guantes, Junior! ¡Ok! ¡Está a un cubito! ¡No! ¡No! ¡Sigue, Bebé! ¡Que la torre del Hipólito no está tan firme! Hipólito a punto de conseguirlo Si mantiene la concentración ¡Se se cayó! ¡Una vez más! ¡El punto no quiere ir para ningún colegio! El punto está prácticamente de lado del Reina de la Paz de San Isidro por segunda oportunidad hay que reiterar que es la segunda vez que se cae la torre de ambos colegios Este es el momento Es el momento de aprovechar del Reina de la Paz ¡Le queda un cubito! ¡Momento definitivo! Puede ser el empate Tranquilidad para el Reina de la Paz ¡Ay, mamita! ¿Empate para el Reina de la Paz o triunfo para el Hipólito? ¡Respira! ¡Por favor! ¡Alejalo que ya está! ¡Concentración! ¡Viva! ¡Juntos! ¡Ay! ¡Ay, cómo celebra! A ver, un reclamo, un reclamo Hay un reclamo de Loco con su copete Todo él Vale la cuenta de tres segundos porque se cayó antes de tres segundos ¡Sí!